Música 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 Muy buenas comunidades de Youtube Aquí yo, en la cámara, trayéndoles un nuevo video a Dark Cross, campeón del OTS Championship mundial Intergaláctico Nettrager 2016 Bravo Dark Cross Dark Cross que jugó el día de hoy? Jugué Metal Foz con Man Inspector y Clifford, y jugué 42 carteles Perfecto Darko, puedes mostrarnos la lista de tu paso? Rápido Pucu, son P1 no cuentas Los 12 Metal Foz reglamentarios no hay que jugar menos hay que jugar los 12, quieren robarlos turno 1, los Metal Foz están en los combos del Pucu Mazo, en Loma de Specter yo jugué los triples, un Bunku, un Kirin y un Nekomata que lo discutimos con Pilon que está acá al lado mío, y la verdad se necesita la escala baja, porque antes con 3 Kirin ponés un Kirin en la escala y te da lo mismo ahora no quieres ponerle la escala y Nekomata además te da el Tottenvir claro, te da el juego para el Kirin te da el péndulo y además te da el Tottenvir y te deja el Kirin parado, esa es la idea y también busca otra vez los Clifford que se van en el side game claro, y son pasar Infinity cuando partimos y se van en el side game, nunca los pongan en el game 2 los otros péndulos son las Excentric, extremadamente buenas no me gusta fuerte eso sí y Luster por si acaso si no lo robó, me da lo mismo y se lo robó con potes, me da lo mismo triple GoFu, increíble es muy bueno este monstruo no sé por qué, lo crearon tenía el 5 tuner, no sé por qué WMAXI para el formato está 2, jugaría 3 si estuviera 3 y el Jowen por respeto no, es que yo vi la lista del que ganó la YC de México y jugué a triple Jowen y dije ¿por qué jugué a triple Jowen? ¿de dónde? de YC de México lo que pasa es que es contra BlueWise es muy bueno contra BlueWise, pero contra Borne Night en la masca porque te lo pueden remover, te lo pueden matar con un autoataque giro también solo contra BlueWise, le recomiendo jugarlo solo contra BlueWise pero eso fue uno por si acaso en los hechizos, jugué los triple arte no me gusta jugar 2 porque como juego los click jugar cualquiera doble olla una es mía y la otra es de Juan Cristóbal que está al lado mío jugando el tercer lugar ¿qué ganó el tercer lugar? Dark Kevin saludo a Teddy de parte de Dark Kevin saludo a Teddy es muy buena pero juego 2 porque juego 42 cartas jugaría 3 jugaría 3 y pondría a la Arianda con las counters hay juegos 8 cartas más bueno 48 juego doble decisión dolorosa muy buena le da la escala justa una porque no quieres robarla, la quiero buscar más que nadie ¿en ese aire juega otra? si, juega otra por el CD Crowe más que nadie más que bien ciclón galáctico por el BlueWise que estéril de vaina, bueno ya osea, cósmico es por el BlueWise para removerle la magia aunque no la niegue para removerse la y para el Burning Ice para sacarla la espada del cementerlo es que no me gusta que esa espada de ahí deja conviar ¿como se llama su trampa? ¿como se llama? FoxWare FoxWare y juego una Ignite Roload que a mi me encanta esta carta por el hecho de que me arregla las manos si, si, si la activo de hoy y me hace todo me acuerdo buena pero una es ninguna se van a hacer normalmente y las trampas son la... estas por obligación normalmente se juegan tres de estas pero no me gusta me gusta tener esta para poder buscar buscar la escala que me falta siempre, siempre con la mala jugada que tengo no me sale la escala que falta y la vanity porque es buenísima es una trampa de forma totalmente debes contar que la final la ganaste con Vanity la gané por Vanity viste como 10 cartas de Maxime y ganaste con Vanity no hay out por Vanity ni llenas eh... el extra egg las fusiones son Dory Hull dos amantes un Dynoster Dynoster por si acaso si llega a salir y siempre me gusta tirarlo cuando es mi turno para protegerme el Twister la escala eh... los dos amantes para abusar de lo que es la magia fusión para poder robar máximo tres veces en el... en un duelo Dory Hull que es... es demasiado bueno y no juego dos porque me pide dos metal phones mas que nada en los Syncro Ultimaya porque es brutal se hace muy fácil Ultiwea Ultiwea Metro Wars porque me sirve para Cosmo y Uniforminavis y ademas que cuando cae una escala lo puedo poner monstruo Crystal Win es demasiado bueno Demasiado bueno Dynister porque puede caer por Ultimaya y lo puedo robar y WDogre que siento que es demasiado bueno la WD es demasiado bueno sí, no, están todos bien todos por esos Syncro no jugué Loro Mega porque no lo tenía y la personalmente no me gusta Juan porque no puedo entrar a Mindface y activar su efecto Ruling resuelto Titanic Big Guy el combo de Infinity Claro, está bien D.Wheeler quería poner Castle pero me recomendaron D.Wheeler por si acaso y nunca lo tiré y Totemvir que lo tiré una vez y me hizo ganar Infinity siempre lo tiré que lo pude y siempre me hacía ganar el duelo que lo tiraba Big Guy porque es muy desbalanceante robarle la Beatriz y que se esfuerza en el Farf a sí mismo yo tengo una duda he visto todo tu mazo tu extra y quiero saber cómo te enfrentas al Mirror Match al Mirror Match con tu extra sí que veo que solamente tienes cartas para ganarle a otros mazos el Big Guy controla cualquier monstruo y cualquier me sirve el Totemvir es MVP si yo tiro Totemvir Infinity o Totem o Infinity y este hoy estos dos se gana contra el Mirror Match perfecto porque niego las dos escalas y esto cualquier cosa y la escala como Darkrow le enseña a la audiencia ¿ya? y... ¿por qué puedo? paga tres lukas que vayas dale y ahora paga tres lukas y el Sidec eh juego doble Kaiju araña ¿por qué ese? porque... es muy bueno jugarle contra Blue Ice el Kaiju pero el hecho de que si yo no le llego a sacar el Kaiju y... el Gamaciel ni el 8 me hace el Elixir y ahí caga está bueno no, 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 no o sea, bueno, ya como Tech personal que nunca lo llegué a usar pero estaban ahí por si acaso los Pereza están contra cualquier mazo que no era meta porque yo sabía que aquí me podía encontrar con cualquier cosa como... como si era el mazo que juega a Kent eh... palozoi un palozoi que quedó nueve en el top casi entró, weón eh... porque lo pueden empatar lo que pasa es que cuando está en campo hace de campo monarca y cuando está en la escala y con todo el otro amorfogo no pueden buscar entonces ya llegan a tirar los dos bacán y además es calabaja increíble eso eso es mi duda eso es por Mirror, ¿cierto? no, esto igual me sirve contra el Mirror Match y lo que viene ahora esto es por Blue Ice y futuros mazo máquinas y sabían gadgets sabían que había uno que otros mazo máquinas y sabían que me voy a tomar un Blue Ice siempre me voy a tomar un Blue Ice Electric Virus esta pregunta es súper... así como técnica situacional eso los ID queríais como... medida de un Infinity eh... o preferís... para que se coma prefiero el Kaiju ya perfecto es muy situacional prefiero el Kaiju además que sé que me lo sacan el Joe Wayne el segundo para el Blois también 1 y 1 la Veiler siempre las pongo hasta con Borneavis la pongo hasta contra Borneavis la pongo porque el Terratop el Breaker para que no me ganen etcétera siempre ganan con Breaker Beatri y cosas así eh... los dos tifones que me los prestó Álvaro no sé si está acá son hermosas eh... contra todo sobre todo cuando me sé que me ponen antes no claro... es porque... la segunda el miedo al Diddy Crow el... que me salga en esta carta con el Diddy Crow es horrible y las flores que juego son un Diddy Crow unas sombras y una luz lo que pasa es que como juego la olla sé que las cartas de dos tienen la mayor probabilidad de que eso hay en mi la carta vendría igual está bien porque está bien lo que está diciendo Darkrox porque todo el mazo que él está contando está pensado para jugar con tres puestos por eso viene weas como que demás porque se van ahí removidas está bien entonces o las robo o se van y no son indispensables para ganar porque puedo ganar con las mismas cartas del mazo porque si el mazo te iba a tirar Titanic Infinity cualquier combinación así el Tottenville el Voidogre el Crystal Wind y el Kirin que está en el mazo claramente acá está si te tiran dos de esos seis ganaste con cualquiera de estos dos de estos seis ganáis porque hechizos cualquiera hechizos trampas efectos de monstruos se levanta cualquiera esta carta sola le gana a Bornynavi de hecho es el mazo el Metal Foest tiras Kirin la ciencia del Metal Foest y eso es el Turfo Kirin es como el Turfo Kirin la idea es tirar Kirin la Arianda no la juego tu Arianda no, ya porque se traba y tengo que esforzar más jugadores Kayairis, Odais y cosas así y... no me gusta o sea puede pero siento que solo le gana a Blue Ice esa forma antes que terminemos tu reporte del torneo primera ronda primera ronda primera ronda jugué contra un giro que era un niño que creo que era su primer torneo que malo ya segunda ronda la segunda ronda fue contra... contra Héctor Concha contra el Blue Ice ahí el Electric Virus se robó el alternativo y pegué buena después me tocó contra Iván el otro Iván no el que estaba al lado mío que me jugó giro que le gané con... no sé cómo le gané el turno uno porque me bajó la flecha y darlo y... le gané el destructura el otro contra Lego que me ganó te lo da lo mismo en la ronda da lo mismo en el top 8 la primera jugué contra... Juan Cal ¿cuál? Juan güey Juan güey jugó Odais Magispecter ¿Performable? ah bueno fue al verde Magispecter Magician y... el tema es que... como los dos jugamos Magispecter no hacemos efecto el creep y siempre nos sacamos las cartas que son más obvias entonces es más predecible el juego ah perfecto perfecto después me tocó Dark Kevin que ya estaba chato que me ganara todas las veces ahhh que no quería ser el nuevo Dettit no quería ser el nuevo Dettit no quería ser el nuevo Dettit ese huyo el declifo de suerte entonces... puta estaba mentalizado en ganarle y... luego me tocó Lego en la final que es el giro que más respeto le tengo porque... ahhh cooleado siempre me gana por eso ah verdad bueno te sacaste la cara estoy bastante feliz por haber ganado de nuevo el otro season PONTA LLORAD 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 quiero empezar mandar saludos a los que me prestaron las cartas que... no sé el que me prestó hoy no sé quién es pero no sé cómo se llama ahhh el TOTEMIR me lo prestó José Tomás ehhh no le traen nada los tifones me los prestó el Álvaro el Joker me los prestó aquí Héctor los presas me los prestó Bastian nada más y... en el... Mindex no mal recuerdo el Galact... este... esta carta me sabrá mucho que me lo prestó el Iván el... como dije aquí Juan Carlos me retó la olla esto me lo prestó Dasek y... y... nos vemos en el próximo video denle like al video denle disculpa por no subir mi video esta semana eso ha sido todo adiós adiós weee en el próximo video no 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 Gracias por ver el video.